3 buenos días chicos hoy es lunes y como todos los lunes que tenemos pero es lo unboxing del pobre hombre es un unboxing de un pobre hombre voy a contar una historia se llama la caja primero como ha llegado así la caja impresionante hace ya una semana o un par de semanas comenté que está metiendo problemas con un pedido no sé si sabíais o no entonces bueno este partido ha llegado después de tres semanas con un paquete perdido por correos porque la etiqueta estaba aquí pero no sé qué ha pasado pero no terminaba de llegar ha pasado más cosas no solamente que ha tardado tres semanas en llegar sino que hemos tenido misteriosamente movimientos en el tracking sospechosos verdad cosas raras del 17 de septiembre que empezaba el tracking de repente el viernes se cambió y apareció como que el paquete hubiese sido enviado el 8 de octubre en vez del 17 de septiembre cosas muy extrañas que algún momento le daremos unas vueltas al tema con investigando un poco a ver si nos enteramos de que hay que ha pasado lo importante que ha llegado bueno la caja ha llegado así el material lo he revisado ahora voy a saber que está sin embalaje tenía un embalaje de plástico por dentro y tal de burbuja y tal que lo he quitado para comprobar que los tomos estuviesen bien y gracias a dios los tomos han llegado bien pero bueno ya veis que el embalaje ha llegado pues de esta manera no lo enfoco más porque está la etiqueta y nos aquí están locas también hay que decir nos han hablado nos han comentado que el tío este es un estafador vale o sea lo que no podemos hacer es preguntar por todo el mundo que va a enviar paquetes pero nos han dicho que es un estafador luego nos han verificado que es un estafador y que tiene un modo de verán dos de trabajar no podemos dar datos porque es ilegal pero cuidado con la gente de isla cristina claro no todos son malos venir a cristina no vuelva todos son ladrones pero de ahí es el tío vale por dar una pista tiene varios perfiles falsos un tío un poco sospechoso no podemos dar más datos pero tener cuidado vale pues eso pero no nos vamos a pringar en decir nada porque no queremos buscar un problema están foros en foros de internet está el tío todo todos los datos están en foros y buscad en foros y igual encontréis algo y ahora vamos al turrón del hombre del pobre hombre empezamos nos ha mandado el descubre norma de verano de primavera verano que simpático que tiene un tiempito y gracias majo esto por ahí esto es regalito de la grapa de fight the face que ya valían ya por verano bueno volver a volver como empezamos a mandarla a ver por un lado jl y esto creo que le gusta carlos todos y carlos felicidades jl y te encuentras a todos los regalos a la costa vale más cosas tenemos por aquí este sí que es un auténtico masjap pero formato integral y me encanta este es el verdadero lo que está en el masjap le faltan muchas cosas y aquí tenéis todo bueno y luego está el integral que tampoco existe ya pero bueno el de luz está bastante chulo pero hay uno que es el formato como los amigos sí 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 de barrios o de smith hago un muy guapo el monstruo de nuestros editado por dolmen en un formato mobile tapita dura y un poquito grande así pero todo habla genial de esto tendremos que leerlo habrá que reseñarlos y más cosas la mejor etapa probablemente del capital américa que se ha hecho por el señor burbuyker los tres integrales uno dos y tres el cuarto llegarán breves que se lo pidió otra persona d en formato omnibus un poquito más grande de lo normal y pues la verdad que no es tan mal bueno y han llegado que es lo importante han llegado que pensábamos que no llegaba al paquete o sea más desviabilidad este es la abertura para los que no tengáis la colectiva antes de la cosa completa pero tenéis abertura pues aquí está abertura deluxe siempre hay que tener un tochar verdad a ver que tochar crisis crisis en el campus o no no es de spiderman pero no es el campus es la de mafarlane y hablando de crisis en el campus esta semana pasada aquí hubo unos tiros en el campus ha habido ha habido crisis real en el campus ha habido mucha crisis en el campus ha sido cierto y bueno una obra completa que ha sido muy comprovertida al principio empezó siendo muy buena y la gente dice que no ha acabado tan bien yo todavía no me la he terminado vale así que no puedo decir chicos pero cuando llega vídeo en falls completa pues yo recomiendo os recomiendo mucho la compra y lectura de niños el 6 el 5 el 4 bueno los de cósmics tiene una reseña muy chula hace poco elementos se la hizo el 2 y el 1 y la caja de la caja de la caja por culo y una cosita más por ahí otra cosita de el placer tenemos por un lado el tomo uno de todo uno creo que es de poe jenkins y por otro lado tenemos los tres tomos de garcenis chicos ahora que tienes la mejor etapa para mí de hacer es la de garcenis te parece poco verdad esto nos ha llegado de nuestro amigo marca me ha cañado más cosas pero pero como era para mí no se metió en un box y esto es para java jaja saludos es que me empirran estas mierdas tío o sea no quiero más porque tengo un montón pero no quiero más funcos pero sigo comprando no quiero más defiende la ciudad y ahí tenéis quieres hacer algún comentario más estás feliz estás contento bueno estoy estás que no estoy en el juego bueno no te ha pegado un tiro creo que es suficiente no sí 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 ahora pues venga venga chicos ahí tenéis que es la noche aunque existen es forma de tienes a maestría por ti está la noche